Música Muy buenas a todos chavales, que pasa, aquí voy 18 con un nuevo vídeo y estamos en Dragon Age Origins Episodio número 5, si no me equivoco Si os acordáis en el anterior capítulo, conseguimos la sangre del engendro tenebroso Conseguimos los tratados de los guardas grises Y aparte nos encontramos con Morrigan Una bruja de la espesura Y nos trajo de vuelta a Ostagar Vale, como veis ya se ha hecho de noche Así que vamos a ver que nos depara Si, es verdad, cogimos en el anterior capítulo la flor esta Que decían que el jefe de las perras la necesitaba Así que vamos al lío ¿Estás uno de los guardas grises que salió en los bosques? ¿Tienes que ver alguna flora blanca? Yep No sé por si la flora va a dar a mis pobres hounds, pero es worth probar Tengo, digamos, 20 silva para ofrecer como recompensa Yep Perfecto Misión completada y tenemos 20 monedas más de plata Ahora lo que iba a mirar yo Porque lo vi ¿Veis? Por la mañana el tranquilo no está aquí protegiendo el cofre Pero si vais, después de volver De la espesura de Corcari ¡Tatán! Todo esto Capuche al aprendiz Frasco No puedo llevar más O luego vengo y lo recojo Primero voy a hablar con este tío A ver si tiene mochilas Vale ¿Veis? Siempre tenéis que comprar esto Tenéis que comprar mochilas Para aumentar vuestra capacidad A ver, pues voy a vender cosas Esto por aquí Tengo yo para la mochila Comprad siempre la mochila porque se aumenta en 10 la capacidad que podéis llevar de objetos Y siempre es bueno llevar Eh... Conseguir mochilas Arco largo, arco largo Esto no Tritador chasing Dos mazas Esto no Voy a coger aquello Como todo Y ahora voy a hacer un momento Una cosa Casco cortacionado Casco cortacionado Llevo la... La madura de escamas No, necesito Necesito más fuerza para llevar el traje de campaña Ese provocador Vale Así que vamos Vamos a entregarle los frascos A Duncan ¿Verdad? 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 Chantre Chantre I know you were once a Templar, Alistair But Chantre business is not ours We have the scrolls Let us focus on the joining Vale ¿Verdad? No voy a mentir No voy a mentir Nos, Grey Wardens Prendimos un precio pesado Para convertirnos Lo que somos La gloria Puede declarar Que pagas Tu precio Ahora En vez De luego Como puede Any Darkspawn Que podrías enfrentar En la batalla No habría sido elegido Si no pensabas Que tuviste la oportunidad De sobrevivir Pues vamos a la iniciación A ver que tal sale La cosa ¿Verdad? Sacrifice a lot more If I knew it would end the blight Yes, Sir Knight Try not to wet your trousers Until the ritual starts I've just never faced a foe I could not engage with my blade At last we come to the joining The Grey Wardens were founded During the first blight When humanity stood on the verge Of annihilation So it was That the first Grey Wardens Drank of Darkspawn blood And mastered their taint We're Going to drink the blood Of those Those creatures As the first Grey Wardens Did before us As we did before you This Is the source Of our power And our victory Those who survive the joining Become immune To the taint We can sense it In the Darkspawn And use it To slay the archdemon Let's go We speak only a few words Prior to the joining But these words Have been said Since the first Alistair If you would Join us Brothers and sisters Join us In the shadows Where we stand Vigilant Join us As we carry the duty That cannot be foresworn And should you perish Know that your sacrifice Will not be forgotten And that one day We Shall join you A ver Que le pasa a este A David A ver 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 ¡Pues nada! Pero la reunión todavía no está completa. Estabas llamadas a someterse a la taint... ...para el mejor bien. Desde este momento... ...es un guardián gris. Madre mía, tío. Te da un yuyo ahí en plan... ¡Hostia! Y estena, ¿no? Madre mía. De tres, uno solo. En mi reunión, solo uno de nosotros murió... ...pero fue... ...horrible. Estoy feliz de que al menos uno de ustedes lo ha hecho. ¿Cómo se siente? ¡Bua! ¡Groggy! ¡El dolor ha sido increíble! No, no, no. ¿Has tenido sueños? Tengo sueños terrible sueños después de mi reunión. Así sueños vienen cuando comenzas a sentir la escena, como todos lo hacemos. Eso y muchas otras cosas pueden ser explicados en los meses a continuación. Antes de olvidar, hay una última parte de tu reunión. ... 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 ¡Wua! ¡Ya estamos! ¡Hostia! ¡Joder, que le ha pasado algo el chucho! Vale, pues ya tenemos completada la iniciación. Vamos a subir de nivel. Pues ya que estamos, tío. Prefiero subir esto así. Dos puntitos. Con esto tenemos de sobra. Pues me voy a poner a apuntar. Y tiro cercenador. Mmm... Hasta nivel ocho, eh. Pues me voy a poner... ...herramientas mejoradas. Vale. Esto por aquí. Ahora nos vamos a equipar... ...el traje... ...de campaña provocador. Y... Chucho. Nuevo nivel. Uno, uno y uno. Vale. Ya estamos todos. Si he conseguido... ...me han dado de vuelta. Si me han dado de vuelta la plana Chasing... ...y las armaduras de los otros. Vale. Tendré que ir a vender. Abajo, a ver qué quieren estos. La reunión con el rey. Loghain, mi decisión es final. No. 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 Joder macho. Madre mía. Este tío flipa demasiado. Y este no me cae bien. Ay. Esto es por la solicitud personal del rey. Si el becon no está enlazado, el hombre de Teren Loghain no sabe cuándo se encargar. Así que necesita dos guardias grises que están ahí tomando la torta. Es solo el caso, ¿verdad? Joder. Me puedo alistar, tío. Mmm. Mmm. Ah. Ok. Ah, va a ser lío. Misión completada. Siguiente. Camino a la torre de Ishal. Pero antes, voy a vender objetos. Tengo demasiado. Ah, no. No está el intendente. Mierda, no puedo vender. Ah, putada. Putada. Bueno, luego iré tirando y eso. Tendría que haberlo vendido antes. Llegamos al lío. Uy. Mala pinta tiene esto. Muy mala pinta. Se parece un huevo al señor de los anillos en el retorno del rey. La última escena de lucha. Cuando estaban enfrente del monte del destino, creo que era. Vaya tela. Y ese estaba cegado ahí con que la vamos a ganar ahora. Venga, chaval. Que fios son macho. Ay ¿Y por ahí atrás, macho? ¿Todo eso qué es? Vaya tela Vale, todos los perretes Para allá ¡Ya! ¡Cantidad de perretes! A la carga Venga, chaval, pedrusco Pedrusco Y ahí estoy yo Como un rajado Vale Pues a la torre, vámonos a listar Al lío ¡Hostia! ¡Pedrolo! ¡Pedrolo! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! 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 ¡Hostia! Vale Uf, menos mal Ya hemos cruzado el buente Vale ¡Eh! Un mago, tío Y un herquero Como que la han tomado Pues nada, al lío ¡Eh! Hasta luego, ¿eh? A ver Ser mago 17 puntos tienes Pues yo qué sé, tío Voluntad al 20 Magia al 20 2, 2, 2 1 Voy a poner Entrenamiento de combate Y tácticas Y te voy a poner De Gealer Así que Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto nada Esto por aquí Y esto No Esto no Esto por aquí Vale Ahora te voy a poner a ti Aquí, así Curandero Por defecto A distancia Vale Vale Ya estamos todos ready Al lío Hacia la torre ¡Eh! Hay peña Macho, me encanta Pega cuatro flechazos Los falla los cuatro Bendita niebla Macho Vamos a pa' yo Tosca Vale Vale Ya lo tengo a tiro O no No, no lo tengo a tiro Es que no lo tengo a tiro Macho Lo tengo a tiro Aún No, no lo tengo a tiro Ahora Un poco cerca Pero bueno Ya está Dama el viento Vale Vamos a recoger A ver que cosas tienen Raíces Hay cajas de madera Nada Nada No me sirve A ver por aquí atrás ¿Qué hay? Hay barriles Cajones de madera Champiñón de las profundidades Sí Cajón de madera Nada Una nefrita Cojo Nada No, no me sirve Por aquí no se puede salir Cago en Vale Vamos a pausar A ver Este soldado Vale Pues tú aquí Perrete Te vas a ayudar allí Y alistar Vente Vale Vale Vale, tú sigue pegándote ahí Que prefiero salvar a todos los soldados Porque si no después Se va a liar parda Vale Es que no los tengo a tiro Vale No los tengo a tiro aún Cago en No, no los tengo a tiro Vale Aquí ya alistar Vale Uno menos Vale, ahora por este tío Vale Alistar a tanquear Vale, mago Posiciónate Vale Ahí está Ahora toma el viento Vale ¿Qué nos da surlock? Vale Si puedo cogerlo, claro Ponzoña Con Paso Venenos Algo más Algo más Flechas de hielo Mierda No tengo Ah Casco de cuero tachonado Lo destruimos Me quedan flechas de hielo Uy Flechas de hielo Pues lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Que lo votéis Me ha gustado Favoritos Suscribíos al canal Si no lo estáis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Pero no lo estáis Gracias por ver el video.